¿Quieres crear tu propia tienda virtual? Con Vendelo puedes hacerlo fácil, gratis y rápido. Solo debes crear un usuario, personalizar tu tienda, cargar tus productos y listo, ya puedes comenzar a vender, generándole tráfico a tu tienda a través de medios como redes sociales. Además de brindarte tu tienda en línea, también te integra múltiples formas de pago y te soluciona toda la logística de transporte para que cierres el ciclo completo de la venta, sin tener que preocuparte por otra cosa que no sea vender. Así es, cuando tus clientes compren en tu página, podrás solicitar la recogida de los pedidos a través de tu admin para que la transportadora se los lleve a tus clientes a las distintas ciudades del país. Y una vez los pedidos se entreguen exitosamente y la plata esté disponible, podrás solicitar el reintegro de tus ventas. ¿Qué esperas para comenzar a vender en línea? ¡Crea tu tienda! ¡Véndelo ya! ¡Véndelo ya! ¡Véndelo ya! Gracias por ver el video.